¡Gracias! Les decía previamente, Fintech, tokenización y criptoactivos, presentado por Guller y Regules. En él participarán Diego Amarillo, jefe de riesgos de delitos financieros empresariales del Banco HSBC aquí de Uruguay. Sandra Garín, ella es asesor jurídico Power Ledger, alguien que ha estado muy cerca siempre del Summit, participó del Legal Tech Summit, pero no así del Blockchain, así que bienvenida por primera vez aquí, Sandra. También Paula Rodríguez Medalla, también de Uruguay, doctora en Derecho por la Universidad Católica, con un posgrado en Derecho Penal Económico, es Compliance Officer y asesora de empresas Fintech. Nos acompaña también Florencia Castañola, ella es socio de Guller y Regules, de nuestro sponsor, más de 15 años de experiencia en Derecho Bancario y Corporativo, siempre está muy cerca del Summit, además también Florencia Castañola, así que muchísimas gracias. Y Nicolás de Marco, quien además oficiará como moderador. Nicolás tiene su maestría en Blockchain, es analista en la Oficina de Innovación del Banco Central del Uruguay, así que reitero el tema, Fintech, tokenización y criptoactivos, bienvenidos todos. Nicolás, te dejo con la moderación. Bueno, en realidad voy a moderar yo, Diego Marillo, le robé el rol a Nicolás. En primer lugar, gracias a la organización por confiar nuevamente en que participemos. Es muy interesante poder hablar de Fintech y especial en lo que es tokenización y criptoactivos. Es un tema que, si bien no es nuevo, para el país sí es algo nuevo, no hay una regulación específica en el tema. Entonces, hay muchas aristas para poder conversar del tema. Exchanges, medios de pago, lo que es prevención del agosto de activos, lo que es el rol del regulador, lo que es la normativa. Entonces, me parece interesante empezar por Florencia y por Sandra, que nos comenten un poco de la situación regulatoria en el país. Es muy amplia la pregunta, claramente, pero sobre los criptoactivos. Capaz que, Florencia, si querés empezar tú. Vale. Muchas gracias, Diego. Y nuevamente, gracias a Blockchain Summit. Un placer integrar este panel. Bueno, como lo adelantaste, Diego, Uruguay efectivamente no tiene regulación todavía en la materia. Los criptoactivos, activos virtuales, criptomonedas, tokens, es decir, ya hay varias formas de llamarlo. Ha estado siempre, desde hace ya mucho tiempo, en la gente internacional en discusión acerca de la necesidad o no necesidad de regulación, de su conveniencia o no conveniencia. Uruguay no ha estado, obviamente, ajeno a esa discusión, pero particularmente creo que estamos en el momento cúlmine, digamos, de mayor discusión por varios motivos. El primero, quizás, y más notorio, es que se hizo público la presentación en este momento de un proyecto de ley ante el Parlamento, que pretende regular justamente los criptoactivos y la actividad de los agentes que están en este medio. Y, a su vez, también tenemos conocimiento de que el Banco Central, y después lo comentará seguramente Nicolás, tiene en su oficina de innovación justamente el tema sobre la mesa y lo están revisando justamente en estos tiempos. También conocemos que hay otro proyecto alternativo de ley que se está por presentar o que se está preparando y analizando para presentar, con lo cual es probable que en los próximos días hay que estar atentos porque puede haber desarrollos relevantes en esta materia. Ahora, dicho eso, sí, al día de hoy no existe regulación puntual sobre esta materia, ni sobre los activos virtuales, ni sobre los agentes, con lo cual significa que se trata, por supuesto, desde ya, de una actividad absolutamente legítima y que los criptoactivos son bienes que están en el comercio de los hombres y, como tal, se puede transar, se pueden realizar todo tipo de operaciones y, por supuesto, que van a ser, en todo caso, legales. Estamos empezando a escuchar incluso en nuestro país operaciones que se empiezan a ofrecer, por ejemplo, oferta de bienes inmuebles incluso y bienes muebles, así como de servicios, que se hacen dichas ofertas basadas en un pago con criptoactivos y eso, por supuesto, que es absolutamente legítimo. Habrá que analizar y, de hecho, nos ha tocado verlo en concreto, cuál es la transacción que ocurre realmente, cuál es la operación pública que ocurre, porque al no estar definidos los criptoactivos como una moneda o como dinero electrónico, tal cual vino la definición en la ley de inclusión financiera ya hace bastante tiempo, no entra dentro de lo que es una operación propiamente de compra-venta, quizás, en algunos casos, pero sí, por supuesto, sería una operación de permuta con el efecto similar al de la compra-venta y, bueno, esto incluso ha sido validado ya por el registro de comercio, es decir, se puede en Uruguay legítimamente operar con criptoactivo, con criptomonedas y estas operaciones, por supuesto, que funcionan perfectamente. Lo siguiente es que siempre hay que cuidar en estos temas cuando estamos frente a criptoactivos o criptomonedas particularmente y a agentes que están más vinculados al sector financiero, porque ahí es donde viene toda la regulación de corte más financiero, de mercado de valores, de mercado de capitales que uno debe tener siempre en consideración. Entonces, si bien a priori entendemos que no hay tal regulación, el Banco Central todavía no ha emitido regulación particular sobre este tema, si debe cuidarse cuál es el uso que se hace o cuáles son las características propias de esos criptoactivos que se están utilizando para la operación o cuál es el tipo de actividad puntual que está haciendo eventualmente la gente que está participando o de una emisión o de un intercambio, distribución de los criptoactivos, entender un poco más allá cuál es la actividad. ¿Por qué? Porque sí existen varias licencias y categorías que tenemos reguladas hoy por el regulador donde podrían, por su intención, por el propósito que se persigue en la operación donde intervienen los criptoactivos, podrían eventualmente caer en una de estas categorías. Pongo un ejemplo. El exchange puro, digamos, el spot trading de criptomonedas, es una operación que hoy, para nosotros, de intermediación de activos, que no está regulada per se, o sea, en sí misma, no tiene por el momento una connotación financiera o no hace caer a la gente que interviene en esta intermediación puntual en una licencia bancocentralista. Pero si esa misma actividad se llegara a realizar con la finalidad, por ejemplo, de estar un servicio profesional y habitual de transferencia internacional de fondos, por ejemplo, se hace una compraventa de una moneda para transferir los fondos y después volver a hacer una compraventa al final para que llegue de un país a otro, en definitiva, podrían esos casos eventualmente estar en algún tipo de registro como el de las empresas de transferencia de fondos. Es decir, hay que estar un poco atentos a cuál es la función, el propósito que hay por detrás de todo esto. Más allá de eso, en nuestra experiencia, lo que sí hemos visto, que la autorregulación en todos estos jugadores fintech es muy relevante. El que no haya regulación obligatoria, digamos, no implica, o más bien es una sugerencia, una recomendación, y de hecho lo hemos visto en los hechos, que estas empresas tienen su propia autorregulación, que eso hace que levante el estándar, obviamente, y dé confianza sobre las empresas fintech y en particular sobre las de criptoactivos. O sea, tener regulación propia en materia de prevención de lavado, de defensa del consumidor, de ciberseguridad. Es decir, hay una serie de temas que son muy relevantes y que normalmente las empresas atraen. Por lo cual, digamos, eso nos parece que es un punto de partida muy relevante para quien esté pensando hoy operar en Uruguay con este tipo de criptoactivos. Por ahí, a modo introductorio. Gracias Florencia, sobre todo por lo arrajatabla que respetaste los tiempos. Sandra, capaz que tú nos podés ayudar a complementar o a dar otra visión de lo que decía Florencia. Bueno, hola a todos, un gusto estar acá y muchas gracias a los organizadores también por permitirme estar. La verdad, bueno, va a ser muy fluido porque voy a tomar varios puntos de los que mencionaba Florencia. En primer lugar, llamar la atención sobre una cosa, y que es que la tecnología es abstracta. Esto que significa que bajado a tierra lo vamos a poder adaptar a funcionalidades y modelos de negocio muy diversos. O sea, la misma tecnología va a poder jugar de distintas formas. Vamos a tener desde modelos totalmente nuevos, como son las criptomonedas, es decir, el activo nativo de blockchain públicas. Uso el término criptomoneda porque es que tradicionalmente se reservó para eso. Hasta luego una variedad inmensa de activos llevados adelante por el fenómeno de los tokens. Y que los tokens pueden jugar solos, digamos, en su propia red, si estamos en una red hecha a medida. O puede ser una solución de capa 2 sobre una blockchain pública que tenga su propia criptomoneda. Y ahí nosotros vamos a identificar otros actores y cómo la infraestructura impacta en eso. Y que el fenómeno de la tokenización permite que básicamente podamos hacer representaciones de cosas en el mundo digital escasas. Porque en el mundo físico la escasez se la da la materialidad, pero con esta nueva herramienta lo podemos traducir al mundo digital. Y eso de una ya nos trae un desafío a nivel legislativo y regulatorio. Y es la amplitud de la definición de valor que tiene nuestra ley de mercados de valores. Porque cuando nosotros hablamos de tokenización y eso generalmente se habla bueno de security o no security. Pero siempre pensando en las definiciones de Estados Unidos. Y lo cierto es que hay que ver un poco que cada país tiene sus definiciones y su normativa. Y acá no hay que hacer el test que hay que hacer en Estados Unidos. Acá hay que atender otras cosas. Y la definición que nosotros tenemos en la ley de mercados de valores es muy amplia. Básicamente cualquier cosa fácilmente transferible es un valor. Sin embargo, en la regulación ya es más precisa. Porque ahí depende si hay algún derecho de inversión o de crédito. Entonces nosotros, un NFT, tanto que están de moda ahora. Si vamos a la definición de la ley de mercados de valores podemos concluir que es un valor. Pero si vamos a la regulación específica va a depender. Porque si ese NFT es una representación de un certificado de autenticidad de una obra. O si es un artículo en sí mismo. Pero no da ningún derecho de rendimiento, de crédito o de inversión. No estaríamos dentro de una definición de valor. Ahí, por ejemplo, ya vemos un caso donde la nueva realidad se da de frente contra lo que nosotros tenemos regulatoriamente. Que se adaptaba muy bien a la antigua realidad, digamos. Otra cosa que quiero rescatar del impacto de la tecnología en el ámbito regulatorio. Y con esto de la abstracción. Es cómo afecta la nueva arquitectura. La arquitectura descentralizada. Nosotros tenemos normativa pensada para sistemas centralizados. Donde tenemos claramente definidos los roles, los focos de riesgo. Y esos focos de riesgo se tienden a regular poniendo mayor responsabilidad. Y mayores controles. Y quién es el mayor responsable de controlar lavado de activos. Responsable de datos personales, etc. Sin embargo, en una infraestructura descentralizada. Y vamos al extremo de la descentralización. Las bloches públicas. Para que esa descentralización pueda existir. Vemos que las figuras están totalmente fragmentadas. Existiendo figuras que simplemente tienen un rol técnico. Puro. Entonces los controles y las responsabilidades. Y los focos de riesgo. Se pasan a fragmentar. Y eso es un desafío para el regulador. De entender. Cómo la nueva infraestructura tecnológica. Afecta ese diseño. Y poner responsabilidades adecuadas. Y en proporción a los riesgos que se asumen. Y eso lo vemos claramente en las normativas de GAFI. Y seguramente las va a comentar más Paula. Pero se ve ahí muy claro la dificultad que hay para fijar responsables. Y pongo. Esto me gusta llamarlo como obsolescencia regulatoria. Porque se nos quedó obsoleto casi toda la regulación. Pensada para sistemas centralizados. Y para cerrar con un ejemplo de esto. Me gusta poner. Cómo sería un diseño con esta infraestructura tecnológica. De las plataformas de crowdfunding. Y de peer-to-peer lending. Recientemente reguladas. Nosotros vemos en la regulación que en realidad ahí no hay un peer-to-peer. Sino que en ambos casos los usuarios se relacionan con la plataforma y la plataforma con el usuario. O sea, hay un punto céntrico que concentra cosas. Con esta tecnología se pueden hacer transacciones 100% peer-to-peer. Entonces no sería lógico que una peer-to-peer lending sobre una plataforma descentralizada. Tenga las mismas responsabilidades que alguien que maneja completamente la base de datos. De por ahí van como los desafíos regulatorios. De comprender más las funcionalidades y el impacto en la infraestructura tecnológica. Y con eso, perdón, digo. Bueno Sandra, también muchas gracias. Es interesante cómo tal vez de las dos presentaciones rescato, más allá de todo lo que dijeron, dos temas centrales que son, por un lado lo dijo Florencia, de la discusión de la necesidad o conveniencia de la regulación. Y por otro lado, algo que dice Sandra, de cómo la normativa actual, cuando empezamos a indagar en distintos tipos de tokens o de aplicaciones de la tecnología, empieza este conflicto interno sobre la misma normativa ya existente. Otro tema que habló Florencia, que es con lo que voy a reenganchar con Paula, que me gustaría que en su rol de oficial de cumplimiento y con sus conocimientos de compliance, nos comparta cómo se regularía a nivel de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, esto que Florencia nombraba como una permuta, que creo que es lo que todos entendemos que sería cuando una criptomoneda compras un bien inmueble, pero cómo sería todo este proceso de análisis de riesgo. Bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias a los organizadores del Blockchain Summit por la invitación. Es muy buena la pregunta y ahí reengancho un poco con lo que venía diciendo Florencia, de que claramente al no haber una regulación ni ninguna normativa en Uruguay que le dé carácter de dinero a las criptomonedas, difícilmente un intercambio de un inmueble por una criptomoneda entraría dentro de lo que es la definición de nuestro código civil de una compra-venta, que define al contrato de compra-venta como que una persona se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Entonces, al no tener en Uruguay ninguna normativa que defina como dinero a las criptomonedas, no quedaría dentro de ese ámbito. Diferente es el caso de otros países, como puede ser El Salvador, que de repente decidieron darle otra definición jurídica a lo que son algunas criptomonedas. Entonces, el ámbito habitual en el que va a regular este tipo de operaciones son los contratos de permuta en el que se hace un intercambio de una cosa por otra. Bueno, entonces, ya yendo al tema de lo que es la regulación antilavado, la ley antilavado de Uruguay, designa ciertos sujetos obligados no financieros que deben hacer tareas de debida diligencia y de conocimiento de cliente en operaciones con inmuebles, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, a los escribanos y, por otro lado, las inmobiliarias, que serían como las entidades que naturalmente estarían involucradas en este tipo de transacciones, más allá de que se pueden dar situaciones en las que, como decía Sandra, tal vez no sean personas las que intervengan en este tipo de transacciones, sino que, bueno, pueda ser un smart contract el que haga los controles, ¿no? Pero suponiendo que estamos en el ámbito en el que es un escribano o una inmobiliaria la que hace los controles, bueno, tenemos que, por el lado de los escribanos, la ley antilavado es taxativa y dice específicamente en qué tipo de operaciones los escribanos deben hacer las tareas de debida diligencia. Y no quedarían obligados en otro tipo de operaciones que no son las estrictamente numeradas por la ley, ¿no? Y en lo que refiere a los inmuebles, los escribanos quedan obligados a hacer tareas de debida diligencia en lo que son las promesas, sesiones de promesa y compra-venta de inmuebles. Es decir que la normativa antilavado en ningún momento obliga a los escribanos a hacer tareas de conocimiento de cliente en el caso de una permuta. O sea que, a menos que se modificara la normativa, el escribano no quedaría obligado en esta operación a hacer tareas de prevención de lavado. Diferente es el caso de la inmobiliaria o los promotores inmobiliarios, en los cuales la normativa también los designa como sujetos obligados de hacer tareas de debida diligencia, pero en este caso les dice que quedan obligados a hacer tareas de conocimiento de cliente cada vez que hacen una operación en la que hay un inmueble involucrado, salvo arrendamientos. O sea, la única exclusión que hay es arrendamiento, por lo cual podemos llegar a la conclusión que la permuta queda incluida dentro de las operaciones en las que los agentes inmobiliarios deben hacer tareas de conocimiento de cliente y prevención de lavado. Además, la ley antilavado establece que en los casos de operaciones en que se utilicen tecnologías nuevas y que favorezcan el anonimato, se deben hacer tareas de debida diligencia intensificada. Bueno, ahí es un poco la tarea del intérprete de entender qué quiere decir una tecnología nueva y que favorezca el anonimato. Y bueno, si en realidad tomamos la definición de nuevo en el sentido cronológico de la palabra, podemos ver que, o sea, si tomamos en cuenta que Bitcoin, el bloque Génesis, fue minado en el año 2019, en enero de 2019, bueno, estamos hablando de una tecnología que ya tiene 12 años, y bueno, en un ámbito tan dinámico como el tecnológico, no sé si podría considerarse nuevo, ¿no? Eso si tomáramos el sentido cronológico y no el sentido de adopción, ¿no? Creo que la adopción todavía es un camino que estamos recorriendo y, bueno, justamente se hacen este tipo de eventos como el Blockchain Summit para lograr que haya una verdadera adopción de este tipo de tecnologías. Si fuera un caso como el que mencionaba Sandra de un token no fungible, un NFT, que, como bien decía Sandra, es una forma de representar un bien en un token que también se está usando en algunos países para los inmuebles, o sea, los inmuebles quedan representados en un NFT. En ese caso, bueno, la tecnología es un poco más reciente. Los estándares de tokenización que se utilizan para los NFT son más o menos del año 2018, o sea que estamos hablando de una tecnología relativamente nueva. Pero bueno, en realidad es un poco discutible que el primer origen de los NFT fueron los colored coins que datan de diciembre de 2012, ¿no? Así que ahí de vuelta volvemos a que, bueno, ya en Bitcoin se podían hacer NFTs y bueno, y eso ya tiene un poco más de tiempo. Así que, de nuevo, yo creo que de todas maneras debemos tomar en cuenta que más allá del concepto cronológico, se puede considerar todavía que estas tecnologías son nuevas y sin duda yo creo que son tecnologías que favorecen el anonimato, digamos, bueno, ya Bitcoin desde su incepción es creado por una persona, un grupo de personas que son anónimas, y si bien, bueno, se está trabajando para eliminar un poco lo que es el anonimato, por ejemplo, hoy en unas charlas anteriores, Pablo Zaneta mencionaba lo de la travel rule y bueno, se ha regulado para tratar de evitar eso, la realidad es que como tecnología se puede considerar que es nueva y favorece el anonimato y por ese motivo, yo creo que sí correspondería ser una debida dirigencia intensificada en este tipo de operaciones. Bien, Paula, gracias, claramente acá el hilo conductor es que la normativa no está adecuada, creo que nombraste algo en particular que es el tema de la permuta de los escribanos y todo el tema de cripto, o sea, creo que hay un tema para estudiar y para profundizar, y no podemos obviar la ventaja que tenemos en este panel de tener a Nicolás de Marco, del Banco Central, que le prometimos que le vamos a dar libertad para que él nos comente en qué está el Banco Central y no indagar demasiado para no pelearlo mucho, pero Nicolás, te dejo a vos que nos cuentes un poco la situación actual. Muchas gracias, Diego, y bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme a compartir un panel con el excelente nivel y el excelente nivel de profesionales, sobre todo, que tenemos la suerte de estar acá. Bueno, en primer lugar, comentarles que en realidad el tema de activos virtuales se enmarca en lo que es un plan un poco más ambicioso dentro del banco, que es Nova BCU. Nova BCU es el programa de innovación financiera que está definido en el plan estratégico del banco para este periodo del directorio. Y bueno, en este plan consta como de tres grandes pilares. Uno es el observatorio de innovación, que es un órgano más bien de decisión con una mirada de mediano a largo plazo, en donde los representantes de los distintos servicios del banco mantienen una actitud de vigilancia y de investigación hacia los fenómenos que pueden afectar lo que es la esfera regulatoria del banco y proponen medidas para poder abordarlas de manera eficaz. Luego tenemos la oficina de innovación, que es en donde estamos trabajando nosotros, que somos los encargados de implementar esa estrategia definida por el observatorio. Y tenemos el nodo de innovación, que es el espacio donde compartimos con la industria en un espacio abierto de diálogo y de propuesta, que de hecho los invitamos a participar a través de la página web del banco, van a poder encontrar mayor información para participar, sobre los temas que tienen que ver con innovación financiera y reuniendo a todos los actores que puedan tener un interés en este sentido. Bueno, y como decíamos, en este marco es que estamos abordando el tema de activos virtuales. En lo que tiene que ver con la regulación, como ya se mencionó, actualmente en nuestro país no hay una regulación específica para estas operativas, aunque es justo destacar que acá lo que prima es la realidad negocial y el análisis caso a caso. Como decían previamente, en algunos casos quizás el tema activo virtual en sí es simplemente un vehículo o un accesorio para hacer posible una operativa que puede llegar a estar ya sujeta a algún tipo de regulación previamente. Luego, como ya sabemos también, recientemente ingresó un proyecto de ley al Parlamento, del cual va a haber otra presentación donde vamos a poder escuchar un poco más acerca de los distintos componentes y aristas. Y también sabemos que a nivel internacional, todos los reguladores prácticamente están desplegando esfuerzos por intentar comprender y caracterizar las distintas operativas y los distintos instrumentos que están involucrados en los mercados de activos virtuales. A nivel local, como ya sabemos, existe el compromiso de implementar la recomendación número 15 de GAFI para regular en materia de prevención del lado de dinero a los proveedores de servicios de activos virtuales. Y próximamente, en el mes de septiembre, es probable que el Banco Central haga un pronunciamiento respecto a una hoja de ruta de cómo va a abordar este tema. Si vamos un poco a cuál es el abordaje que se le da típicamente desde el punto de vista del regulador, viendo lo que sucede en otros países, siempre hay una primera etapa bien marcada de definición, conceptualización, caracterización, para poder entender en profundidad las características de estos instrumentos. Luego se pasa a una fase en donde se busca comprender mejor los usos que se le da a estos activos virtuales, ya sea por parte del usuario financiero como por parte del sector privado, a través de modelos de negocios concretos. Luego, una vez que se tiene completo ese panorama, se busca entender o delimitar hasta dónde debería llegar el perímetro de regulación, a dónde llega la competencia del regulador y si es necesario promover o realizar alguna modificación en ese sentido, para luego poder pasar a definir, con el respaldo legal, marcos regulatorios que sean proporcionales a las características de los instrumentos y de las operativas identificadas. Como les decía, bueno, nosotros estamos atravesando un poco esas etapas, los principales desafíos vienen por el lado de la gran diversidad de instrumentos, de terminología que hay, intentar categorizar y conceptualizar eso es todo un desafío, los esfuerzos de coordinación con organismos internacionales y con otros países también son importantes, y bueno, ese es un poco el mensaje que podemos dar hasta el día de hoy, y queda planteado el tema de que en las próximas semanas posiblemente haya novedades en este sentido. Bueno, y claramente no me vas a querer contar esas novedades, pero voy a empezar en el sentido inverso con la última ronda de preguntas y arranco contigo, ya que tenemos el tema fresco. ¿Qué nos podés contar o qué es lo que vos ves a nivel regulatorio para los próximos años, para este país? O sea, por lo que sé que es una pregunta un poco abstracta, un poco abierta, pero nosotros tenemos la suerte en Uruguay de que si bien todavía no hay una regulación acorde a lo que se viene, sí vemos que hay avances en el regulador y están armando equipos, y bueno, estás vos que estamos conectados con todos estos temas. Entonces, filtranos un poquito lo que te dejen de qué es lo que se viene o en qué están. Bueno, un poco lo que me tengo que remitir a lo que ya les comenté, estamos trabajando en un equipo interdisciplinario dentro del banco, formamos parte personal de la superintendencia de servicios financieros, el sistema de pagos, la asesoría jurídica y la oficina de innovación, que estamos trabajando activamente en este tema, muy intensamente, en un umbral temporal relativamente cercano. Sabemos que tenemos el compromiso arriba de la mesa de implementar la recomendación número 15, ese es un compromiso nacional, así que es de esperarse que la figura de programas de servicios de activos virtuales en materia de regulación, en materia de prevención de lavado de activos, tenga una regulación emitida, y bueno, eso es un poco lo que al momento puedo comentarles, porque en realidad esto es un tema que está en constante evolución dentro del banco y no hay mayores elementos a comunicar. Bueno, perfecto, gracias. Lo bueno es que se está trabajando en el tema, que el tema está vivo y está activo. Y bueno, ahora vamos a hacer como una última ronda de la misma pregunta para ustedes tres, a Nicolás Olivero, ¿cómo ven o cómo les gustaría ver la situación regulatoria o de la industria en los próximos dos años, por decir algo? Arrancamos por vos, Sandra, ¿querés? Y después seguimos por Paula. Te dejo última, Florencia, perdón, pero fuiste la primera. Bueno, a mí, yo lo que pienso es que vamos a evolucionar un poco como han hecho otros países. Si nosotros vemos la tendencia es que sale una primera normativa, pero esa normativa está en constante revisión. hay algo a lo que tenemos que renunciar, me parece, esta es una visión personal en estos temas, que es esa aspiración a la norma perfecta y que va a durar muchos años. Tenemos que acostumbrarnos a que esto va a fluir y va a cambiar constantemente. Y eso es un poco lo que se necesita también, flexibilidad, seguridad, atención y un poco también de flexibilidad del regulador en el sentido de que esto, como comentaba Nicolás, la oficina que abrió el Banco Central es una gran mejora, tener un lugar que va a estar abierto a escuchar y plantear estas cosas que comentábamos, de que podemos hacer el mismo modelo regulado con esta tecnología, pero no terminamos todavía de, no se termina de encastrar todo tal cual está regulado. Por ejemplo, un ejemplo no banco centralista, sino de firmas. Actualmente nuestra ley de firma digital es neutral tecnológicamente, porque no dice nada, pero después a la regulación concreta específica admite solo el algoritmo RCA, no admite curvas elípticas. Y con blockchain se usa todo el algoritmo de curvas elípticas para la generación de claves. Entonces, hay proveedores que no se presentan porque no cumplen con el plan de certificación. Entonces, esa regulación más específica de los negocios tiene que ser, la veo como más flexible. O sea, yo lo que me imagino es una normativa que tiende a la abstracción, respetando la propia tecnología, y luego a los reguladores más específicos, flexibilidad de cintura para estar abiertos a propuestas que no se ajustan estrictamente a lo que ya venía sucediendo, pero que plantean, como decía Florencia, desde la autorregulación, su propia exposición y decir, mira, yo creo que acá tengo un foco de riesgo, lo pienso cubrir de determinada manera. Acá tengo otro foco de riesgo, por poner un ejemplo, como decía Florencia, de los que hacen transferencias de fondos internacionales. Una persona que hace transferencias de fondos internacionales con cripto no va a poder cumplir específicamente con todo lo que le pide el Banco Central porque no va a tener contratos con aliados, etc. Entonces, esa es flexibilidad para poder permitir nuevos modelos de negocio o rediseñar los modelos de negocio. Bien. Paula, sigamos contigo con tu última reflexión. Bien. Sí, bueno, tomo lo que dijo Nicolás de que se está tratando de incorporar lo que es las recomendaciones del GAFI y, bueno, desde mi área de especialidad, de lo que es cumplimiento, me interesa particularmente ese tema, que se regule y que se incorporen las recomendaciones del GAFI y que, bueno, que en realidad que el país identifique sus riesgos, los analice y evalúe cómo mitigarlos, ¿verdad? Pero lo que me parece muy importante en cuanto a los principios del GAFI es que se regule respetando dos principios rectores, que son el de neutralidad tecnológica y a prueba de futuro, justamente para que la regulación no se haga de forma que quede atada a la tecnología, sino que, bueno, que pueda resistir en el tiempo. Y, bueno, y por otro lado, que se regule también con el criterio de lo que es el campo de juego nivelado. Que eso aplica tanto a nivel internacional, es decir, que todos los países que son miembros del GAFI regulen de una forma similar y de esa forma lograr evitar que las empresas proveedoras de servicios de activos virtuales hagan como, digamos, un busque en la jurisdicción que más les convenga, sino que, bueno, que si tenemos una regulación acorde en todos los países, un campo de juego nivelado, justamente, vamos a lograr mejores resultados. Y, por otro lado, también, este principio aplica a nivel interno, que, bueno, si existen otras empresas que realizan actividades similares a las que realiza una empresa que opera con criptomonedas, bueno, que se regule de una forma similar, o sea, que no se regule de forma diferente a empresas que hacen lo mismo simplemente porque una utiliza criptomonedas y otra no. La idea es que, justamente, la regulación sea igual para todos y, de esa forma, poder lograr que la regulación perdure en el tiempo y que no tenga que estar cambiando constantemente con los cambios tecnológicos. Bien. Florencia, contanos. Bueno, creo que ya se dijo mucho de lo que uno quiere. Sí, dos cosas para cerrar. Para cerrar, uno, creo que este es un momento donde hay bastante inseguridad jurídica en torno al tema puntual de activos virtuales. Estamos en un momento de mucha discusión y, por lo tanto, obviamente, genera inseguridad, más allá de que no hay nada regulado hoy, pero lo que se viene, cuándo viene y quién, todo eso es deseable, obviamente, que tengamos algún lineamiento cuanto antes. Entonces, aplaudimos que el Banco Central lo vaya a hacer en el mes de septiembre, porque creo que ahí es donde hay algo que se necesita medio urgente. Y después ya, digamos, más como una expresión de deseo, creo, pero que ahí Nicolás lo mencionó, que es el tema que él mencionaba, esfuerzos de coordinación en la región. Las empresas de tecnología, las empresas fintech y las que manejan activos virtuales, o sea, nuestras experiencias son empresas que, obviamente, tienden a escalar, a traspasar fronteras por su propio modelo de negocios, no son empresas que queden adentro de un país y que el modelo de tener que replicar una compañía al lado de la otra, más allá de un requerimiento regulatorio, legal, por supuesto que sí, pero como tienden a escalar, digamos, que exista convergencia en materia regulatoria a nivel regional, obviamente que sería muy deseable. Evitaría lo que mencionó Paula, esto de que se busquen lugares o países donde haya una regulación más light, por decirlo de alguna forma, pero a su vez que una empresa, supongamos en Uruguay, que queremos que haya una empresa que pueda crecer a nivel regional, pueda avanzar rápidamente sobre registros en otros países, porque hay esa convergencia regulatoria, y no que se pone el sombrero de un tipo de regulación en Uruguay, cuando va, supongamos, a Argentina, se pone otro sombrero, y al final es el mismo bicho, pero con muchos sombreros. Entonces, un poco, digamos, de esto nos parece que es importante. Y lo último, algo como que le llamamos el registro fast track, que existe para algunas cuestiones, alineado con esto que vengo a decir, es, por ejemplo, en el mercado de valores, es conocido que hay algunos valores que ya están registrados en bolsas del exterior, que cuando vienen a registrarse en Uruguay tienen como un procedimiento fast track. Bueno, si acá existiera alguna licencia con convergencia a nivel regional, que la empresa ya estuviera regulada, registrada en otro país, y luego quisiera venir a Uruguay, o al revés, que existan, de alguna forma, estos procesos un poco más rápidos para permitir un ingreso más rápido a estas empresas en cada uno de estos países. Pero bueno, más futurología que lo que es capaz la realidad hoy, ¿no? Sí, futurología, porque al fin y al cabo, este futuro es cada vez más cercano. Nosotros, que creo que todos los que estamos acá, hace unos cuantos años estamos en el tema, y lo que ha avanzado es increíble. Sin duda, es lo que decía Sandra, buscar la regulación perfecta no es el camino, lo importante acá es regular y dar seguridad jurídica, como comentabas tú, Florencia. Creo que todos celebramos que el Banco Central esté con el tema encima. Como colegas, nos va a beneficiar, tanto a nosotros como a clientes, que esto se regule y que se pueda actuar con mayor seguridad jurídica. De mi parte, gracias a todos ustedes por la participación en el panel. Me parece que fue muy rico. Espero que la audiencia se haya ido con muchas dudas, con ganas de investigar más, y que, bueno, los contactos de todos nosotros los van a poder encontrar en las redes, en LinkedIn. Así que nada, gracias, Blockchain Summit Global, por el espacio que nos dieron. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego, por la moderación. También a Sandra, a Florencia, a Paula, a Nicolás. Ha sido un placer escucharlos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.